Bienvenidos a Judo Griblanco. Hoy continuamos con las previas para los Juegos Olímpicos y me acompaña Hayone Kishoim para analizar varias categorías en función del tiempo que tengamos. Pero bueno, vamos a empezar con una que conoce muy bien, menos de 57 kilos. ¿Qué tal, Hayone? Muy buenas, otra vez por aquí. Le estoy cogiendo el gusto a esto ya. Sí, sí, yo también le estoy cogiendo el gusto a que venga, siempre quedan buenas charlas y además hoy vamos a hablar de algo que dominas, imagino, especialmente bien, ¿no? Me suena un poco, me suenan todas estas, sí. A ver, ojalá cierte, además de conocerlas, luego sea bueno para que acertemos un poco de cara a los Juegos. Sí, 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 aunque si acertamos mucho significa o que ha sido todo muy previsible o que nos hemos tirado a la piscina y hemos acertado. Que todo puede ser, ¿eh? Que eso es lo que siempre hablamos tú y yo, que los Juegos, eso, o de repente el favorito gana o de repente hay una sorpresa que dices, wow, esto no me lo esperaba. Sí, o de repente los rusos no compiten y te cambian todo el pronóstico de la mitad de los Juegos. Y empieza a clasificarse gente que estaba fuera de repente. Sí, 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 de forma sospechosa. Yo lo estaba pensando el otro día con lo de Tripel, que el que estaba ahí me dio hecho polvo, menos mal que no le dio por operarse ni nada así y que aguantó un poco. No sé si le habrían pegado un chivatazo, le habrían dicho espérate por si acaso o qué, pero ha tenido esa suerte en caso de que no lo haya hecho conscientemente y si fue, pues eso, cuestión de fe, pues mira, le fue bien. Sí, igual solo quería aprovechar el verano y de operarse después y mira, lo va a aprovechar pero bien. Sí, 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 sí. Pues nada, podemos empezar a repasar la lista. Tenemos de cabezas de serie de Gucci, Mimi Hu, Rafaela Silva, Sisic Funakubo, Lipartelian y Yacoba y Perisic. Y fuera de ellas, otros nombres potentes como, pues, Bill O'Deed, sobre todo, y bueno, Nelson Levy, Toniolo, Stark, el Caguatogo, realmente hay bastante traya también fuera de las cabezas de serie. De todas formas, a mí me encantaría una competición solo así, estas ocho, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin que te lo rellenase nadie más. Es decir, venga, empiezáis en cuartos y os matáis aquí entre todas. Sería muy chulo. Incluso en vez de estas ocho, ponle otras ocho más si quieres para que haya una ronda previa y si ya me dejas doblar países y meter por ahí a Cleangate, ya ni te cuento. ¿Qué es lo que era antes el máster? El máster antes eran las 16 mejores. Sí. Hablando de esto, ahora que la he nombrado, ¿tú crees que después de haber estado todo el ciclo compitiendo por ser la canadiense elegida, después de haber vivido lo mismo en el ciclo de Tokio y tal, de Gucci, puede quedarse con una especie de sensación de ya he cumplido, o sea, perder un poco de motivación, doblar la motivación porque ha conseguido el objetivo y ahora es como, bueno, ya estoy aquí. ¿Crees que, y aparte, crees que es la gran favorita al oro? Dejando a un lado quién creas que va a ganar tú, que puede no conseguir. Pues puede que le pase, ¿no? Como un poco de relajarse, de decir, uf, primer objetivo cumplido, ¿no? Pero yo entiendo que esta tía su objetivo es quedar oro olímpico, que lo era en el ciclo anterior, pero no clasificó. Y además es que es tan buena que yo siempre lo veo y digo, es que está un día de los que tiene un poco torcido, que no está muy fina, acaba sacando medalla, pero eso, debe hacer una final y demás. Y yo, por ejemplo, en el Mundial pensaba que iba a tener un poco los fantasmas del pasado, de decir, uf, la misma situación, semifinales, no sé qué. Y mira, la tía sacó su plata y quedó mejor que Klingkate y tal. Entonces, sí que es verdad que puede ser una de las favoritas totales al oro. Y que no creo que pinche así como así. No. A ver, yo tampoco me la imagino pinchando antes de tiempo. Hay otras de las grandes favoritas de esta lista a las que imagino cayendo antes que ella. Durante el ciclo siempre he dicho que veía más... O sea, que creía que de Gucci tenía más opciones de ser oro olímpico que Klingkate, pero que si me dicen que una de las dos va a pinchar antes de cuartos o que das esa medalla, creo que también era más fácil que fuera de Gucci y no Klingkate. Pero porque Klingkate lleva, no sé si sean cinco o seis años seguidos sin bajar del podio. O sea, era una animalada. Sí, sí que es verdad que como igual de más irregular, entre comillas, dentro de lo regular que son las dos, era más irregular pues el de Gucci. Sí, creo que tenía picos más altos, pero también las actuaciones más bajas. Que tampoco son tantas, ¿eh? O sea, tampoco es que haya fallado tanto, pero bueno. Bueno, dejando al lado de Gucci, ¿quién crees que es su mayor rival? O dos, tres, ¿qué crees que pueden complicarle? Pues yo estoy convencida de Cisic. Cisic ya quedó plata la otra vez y compite en casa y yo creo que también eso, francés en casa siempre es un subidón, ¿no? Y luego tengo una esperanza que a veces el corazón me dice que sí y la cabeza me dice que no con Rafaela Silva. Vale. Porque me parece una que es buenísima, pero me parece buenísima. Lo que pasa es que le falta eso de decir, quiero competir y quiero ganar todos los días. Porque hay muchas veces que le ves compitiendo que es como que va un poco ahí a remolque o que no hace muchas entradas y al final acaba perdiendo combates por una mala estrategia, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, es alguien que realmente ha ganado todo porque es doble campeona del mundo, es campeona olímpica y se ha pegado varias veces con de Gucci, ¿no? O sea, lo sé. Y ha ganado varias veces, quería decir. Son 4-6. 4-6, ¿eh? Sí. Y la última, si no me equivoco, ganó Rafaela, ¿puede ser? Que fue el Panamericano. El Panamericano, ¿no? Que se cargó a las dos canadienses, creo. A Clint Cade. Hizo un Mimiju. No. A Clint Cade creo que fue en el año anterior, porque Clint Cade este último no lo hizo. Ah, vale, vale. Pues puede que me haya colado... Sí, que el año anterior que le tiró de un Kuchimaki Komi o un Koso Togaki, una cosa así buenísimo que le dio, me le marcó Ipón, precioso. Vale. Otros nombres. Yo tengo apuntados de Funakubo, que es una chica que ha sido tres veces campeona en el mundo junior, ha sido subcampeona en dos de los mundiales del ciclo. Y ganó, creo que la primera, bueno, la segunda competición de esta clasificación olímpica, que fue el Grand Slam de Hungría, porque ella no hizo Ulaanbaatar, que fue unos meses antes. Y parecía que, bueno, podía... No sé si arrasar es la palabra, pero... A ver, al final lo ha hecho muy bien, eh. Quiero decir, tiene dos platas mundiales. Pero no parece que esté... O que se hable tanto de ella, ¿verdad? No parece que esté ahí como que en la lista de candidatas al oro. Sí, también ha competido muy poco. O sea, ha sido una Japo muy Japo en ese aspecto de decir, hago mundial, hago Grand Slam en Japón, igual hago París y tal, pero no ha salido mucho más. Y a mí me pasa, que no sé si te pasa a ti lo mismo con Funakubo, que tampoco la veo una Japo al uso. O sea, no es la típica que mete muchísimo ritmo, que tal, sino que suelo hace muy bien, en pie no es tan impresionante, pero no la ves como muy superior a las demás. No, te ha de ganar en suelo. De hecho, no sé cuándo fue la última vez que perdió con Deguchi, no sé si fue Antalya, pero fue un combate en el que no le dio ninguna guerra, por así decirlo. O sea, no parecía que pudiera ganarla realmente. Y... No sé, es lo que tú has dicho. O sea, es muy muy buen haciendo suelo, pero claro... Es que hay gente muy buena en la lista también. Luego... No, no, está claro. Lo que pasa es que eso, que a mí sobre todo me sorprende, que no es la típica japonesa que... Te pasa por encima, sí. Eso es, eso es. Y que te supera eso, que te... El Kumikata lo lleva mejor, las entradas las lleva mejor, las transiciones pies-suelos son brutales. Esa última parte la tiene muy buena, pero lo anterior no es tanto. Y... Yendo a la otra parte del cuadrante, que tenemos a otra campeona olímpica, Jacoba, ¿ves muy difícil que... No que repita oro, sino que repita medalla, el podio, viendo el cuadrante que tiene también y tal? ¿O crees que podría volver a tener un día de esos sí? A ver, Jacoba... Jacoba ha demostrado que tiene un nivelón. O sea, aparte de la medalla olímpica, es una tía que pelea y que saca medallas y que siempre está ahí. Creo, si no me equivoco, que estuvo lesionada. Que no hizo el Mundial y que se fue a Lima. Sí, sí, sí. Y yo creo que era un poco para eso, para volver a dar el peso, a medirse, a competir y demás. Pero... Es que tiene... A ver, con Mimiju sería cuartos. Pero antes puede haber mucha guerra ya. Y con Mimiju creo que ha hecho tres veces y ha perdido las tres. Y a ver, ¿puedes ganar esta? Si se cruzan, puede ganar ahora. Pero creo que es 3-0 para... Sí. Sí, 3-0. Claro, luego, si pierdes ahí, sería una repesca, en caso de que lleguen todas, o con Silva o con Li Bartigliani, que tampoco es que sean rivales demasiado... Bueno, claro, es que no hay rivales sencillos, realmente. Sí, pero yo me fijo en los nombres de esta otra lista que has puesto, de las que no son cabezas de serie. Sí. Y también me parece que Jacoba puede perder con más de una. Así como te diría que de Gucci me parece más difícil que pierda con gente de esa lista, Jacoba sí que me parece que puede perder. Sí, hombre, ahí fuera hay gente que, si hubiera competido más, podría haber entrado ahí, en el sitio de quizá Perisic. Si hubieras tenido, por ejemplo, a una Daria Bilodid un poco más activa, podría a lo mejor haber entrado. Nelson Levy se cayó último ahora porque enlazó unos meses malos, pero también ha hecho muchas compras del ciclo como cabeza de serie. Tienes a la Mongola, que ha sacado medalla en dos de los campeonatos del mundo, ¿no? Sí, yo no apostaba mucho por la Mongola, a ti te gusta mucho, pero en Portugal fue que no dio el peso, luego hizo París, luego hizo 63 y dije, joder, qué manera de empezar el año más rara. Y luego ganó el asiático ganando a Mimi Hu, que luego fue campeón del mundo. Ese era otro nombre de los que quería poner sobre la mesa, Mimi Hu, que realmente es también una chica que cada vez que compite llega a pelear por medalla, prácticamente desde el primer día. Creo que perdió, no sé si en París con Bilodid, antes de cuartos de final y se quedó sin opción de repesca, pero no sé si ha hecho muchas más compras de estas que te quedas fuera antes de eso, de por lo menos repescar. Y fue quinta en los dos primeros mundiales, ganó este último, ha ganado a casi todas las buenas, aunque también ha perdido a veces con ellas. A ver, pon las estadísticas, ¿cómo las tiene? Porque tampoco es una de las que haya competido muchísimo. No, creo que si la resiste fue una cubo. Ajá, se lo tiene ganado a Rafaela Silva 4-0, a Yacoba 3-0, está 1-1 con Deguchi, y no ha hecho ni con Perisic, ni con Sissic. Sí, y a Liparteliani la ganó en el Grand Slam de Tiflis, creo, y la que tiene perdida creo que es un combate por el bronce en un mundial junior, no sé si 2019. Ah, sí, a jugar. Sí, creo. O sea, no es de ahora, por así decirlo. Bueno, yo tengo recuerdo de Mime Ju haciendo siempre con la inglesa, con Nekoda. Sí, ha hecho alguna vez. Hicieron en Australia la final, y alguna otra vez también hizo, sí, en Croacia o en alguna de estas. En Portugal a lo mejor que hicieron podio, no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Podio fue Portugal, pero sí, sí. Tienes que poder repetir también podio. A ver, es una pregunta un poco, ¿no? Es campeona del mundo, la segunda cabeza de serie. Es que si nada más empezar, que llevamos 10 minutos grabando esto, te digo que la campeona del mundo no va a ser podio, se me van a lanzar los cuchillos, ¿sabes? Sí, bueno, para eso está luego la simulación del sorteo. Sí, no, pero sí que creo que puede sacar podio, pero creo que no va a ganar. Yo también. También creo que va. El Mundial para mí fue también un poco de, que es muy buena, competir muy bien, y ese día de, tengo suerte con ciertas cosas. Sí. Y bueno, la final que realmente, es una final que podría haber caído para el otro lado. O sea, no es una final que tenía aplastando. La semifinal con Klinket, que le dan dos Guasaris que... Sí. Ha tenido mala suerte Klinket, ¿eh? Ha tenido mala suerte Klinket con esas. En Tokio creo que también contra la otra brasileña. O sea, no, Rafaela Silva contra Lima le dieron un Guasari también muy, muy justito. Sí. Pero sí, nos quedamos sin final de canadienses que habría sido la leche, la verdad. Sí, porque además, además de ser esa final, el combate como más esperado de todos, la decisión de los juegos era también con eso. Sí. Habría sido mucho más emocionante, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Estaba mirando ahora aquí las estadísticas, o sea, los duelos entre las cabezas de serie, para ver si había algo que me sorprendiera. Y son un poco raras, ¿no? O sea, no es como que haya un patrón súper definido. Sí que vemos lo que más o menos ya sabíamos, que es que de Gucci es la mejor. O sea, porque se tiene ganado a todas menos a Mimiku, y probablemente porque no han competido más. O sea, la muestra es pequeñita aún. Sí. Y eso, luego hay como que algunas que ganan a unas, otras pierden con otras. En otros pesos, sí que ves que las casillas de arriba tienen más verde y las de abajo más rojo. Pero aquí está un poco más... De todas formas, lo que veo también es que en general han hecho muchas veces todas con todas. Porque quitando algunos 0-0 tal, Fisic al Hippartirenio 8-0. Rafaela Silva de Gucci, 4-6. Aquí hay 5-1, 5-3, ¿sabes? 4-2, 4-3, sí, sí. Se han pegado muchas veces juntas. Sí, yo creo que lo que sí que nos dice esto es que Perisic ha entrado aquí un poco, sin quitarle mérito, por circunstancias. Porque a lo mejor ha habido otras que no han acabado de competir, o porque a lo mejor ha sumado puntos en un momento en el que valían más que otras. Pero realmente sí que parece que es un poquito la que se descuelga, ¿no? No se lo tiene ganado a ninguna y solo está empatada con Mimi Hui porque no han peleado nunca. Sí. Podría... A ver, a lo mejor le habría ganado, ¿no? Pero fíjate que yo creo que Perisic, que además yo me he pegado unas cuantas veces con ella y se me daba bastante mal y tal. Me parece una tía que como tenga un día de estos un poco inspirado, puede liarla porque es una luchadora nata. O sea, nunca da nada por perdido, siempre está atacando, atacando. Me parece que es muy lista compitiendo también y creo que puede dar alguna sorpresa, ¿eh? Sí, y además, si te fijas, aunque ha perdido contra todas, también ha ganado casi todas alguna vez. Creo que la que le ganó a Yakova, Kosovo, fue en una final de Grand Slam. Así sí, la ha ganado tres veces. Quiero decir que es verdad, a lo mejor pierde más veces de las que gana, pero si luego tiene el día, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor te tumba. Totalmente. Pero claro, es otra de las que tiene que llegar a cuartos. Y si llega a cuartos, lo normal es que se cruce con Deguchi. Con Deguchi. Que luego, a ver, repesca eso con Japón o con Francia, que probablemente en chicas son las dos categorías más duras en casi todos los pesos. No sé. ¿Te aprecié de comentar algo de alguna no cabeza de serie? Bueno, perdón, que te he cortado. No, no, no. Es que, claro, yo las ves y te paras a pensarlo y realmente es que hay una igualdad, que es lo que llevamos hablando un poco todo este tiempo. Porque otros pesos siempre hay una diferencia muy clara, tal, 57, entre que siempre ha estado bastante lleno las competiciones. Y que se reparte mucho, pues es un peso más emocionante, entre comillas, por eso, ¿no? Que no das nada por hecho. Sí, además es un peso en el que no limpias muchos, o sea, no hay muchas dobles, quitando Klimkate. O sea, las buenas, en teoría, siguen estando aquí. No es como otros pesos que a lo mejor tienes, pues no, lo típico de Abe y Maruyama, pues ya te quedas sin uno. Y hay pesos en los que se nota más, que limpias dos o tres chicas o chicos porque tienen un compatriota que es seleccionado por delante. Aquí eso no pasa tanto. Y luego, pues bueno, es que fuera de las cabezas de serie, quitando las que tienen más nombre, ¿no? Que ya hemos comentado, tienes otras que sin ser tan, a lo mejor, mediáticas, también pueden complicarla. O sea, por ejemplo, tienes ahí a la neerlandesa que ha entrado por cuota, a Beurskens, que irrumpió un poquito más tarde, ¿no? Porque primero parecía que a lo mejor la que se metía por ahí era Cornelise. Y le ha dado guerra, no sé si fue a Klimkate en un Grand Slam que le puso las cosas muy complicadas, Luego tienes a la inglesa también, que acaba entrando por delante de Nekoda, que también es una tía bastante dura. A mí me parece también Toniolo, que tuvo un tiempo muy bueno. Sí. Y que sí que es verdad que es una tía que se pelea por lo mismo. Lo que te decía, es un poco estilo Perisic. Sí, sí, sí. Que igual no es impresionante cómo te va a ganar, pero te va a ganar. Y las de matar. Yo hablaba con Julia, que grabé 52. No sé si cuando publique este vídeo ya habré publicado el 52, pero hablábamos de Kjeld Yoroba y Yufrida. Y yo decía que Kjeld Yoroba es muy espectacular, tal y cual, pero que a veces te deja que la ganes. Porque se deja... Yo decía que para mí Yufrida es como una pared que tienes que tirar a cabezazos y que el Diyoroba es un muro, a lo mejor más grande, más alto, pero que a lo mejor tiene una ventana abierta. Que se deja abierta porque sí. O que se deja la puerta abierta un día y te puedes colar por ahí. Y no hace falta que lo tires a cabezazos. Y Toniolo es un poco eso también. O sea, la puedes ganar, pero has de ganarla tú. O sea, es muy difícil que ella te vaya a cometer ese... Ese error, ese tal, sí. Luego la que está muy sorprendente también, por si de alguna forma, es Pardayeva. Sí, 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 es verdad. Ha acabado muy bien. Sí, o sea, ayer estábamos en el Tatami y está Marta García ayudando a Ariane. Y no sé cómo hablando con ella y le digo, hiciste con ella en Benidorm, tal. Y le digo, es que a mí me parece que no tiene nada en particular, pero que está ganando combates. Sí. Y se ha metido bien metida en los juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. En un país en el que es difícil meterse siendo chica. O sea, luego está Kájer, que la eslovena siempre tiene ese vínculo especial con los Juegos Olímpicos. Y ella estaba a puntito de sacar medalla. Sí. Y ganó a Deguchi este año, hace no mucho también, en unos cuartos de final de no sé dónde. No sé, es un peso que apetece ver. ¿Quieres que vayamos con la simulación del sorteo a ver quién te sale de campeona? Venga, a ver qué nos depara los sorteos. La verdad es que es lo que te he dicho esta semana, ¿eh? Tengo unas ganas de ver el sorteo y decir, ay, mira este cruce y este otro, buah, este no me lo puedo perder, no sé qué. Tengo ganas de que llegue. Y de comentarlo luego, en plan, friki, ahí mirando esto, no sé qué. Me acuerdo que esto se pegó a no sé dónde, pero sí, sí, es una pasada. Antes de ver el sorteo, ¿quién crees que te va a salir campeona? ¿O quién crees que va a ser campeona? ¿Te mantienes en tu pedrada? ¿Cuál es mi pedrada? No, yo creo que vas a decir Fisic. ¿Sí? ¿La ves ganando una final? Sí, porque es que yo siempre lo digo, ¿no? Luego hay que agarrarse a esta gente. Y a mí Fisic me parece una tía súper explosiva, que ha ganado a gente muy top. O sea, yo tengo el recuerdo de Fisic levantando y tirando como a una niña pequeña, a Yacoba, a Funakubo también la ha ganado tirándole los otogaris súper fácil, no sé qué. Y luego ese plus de estar en casa, tal, yo creo que lo puedo hacer muy bien. Como para ganar. Yo, es que claro, si hablamos otras veces de que Nagayama tiene esa maldición de que se la pega antes, tal, Fisic tiene como que la maldición de perder finales. A mí no es mi favorita, ni mucho menos. Y de hecho, prefiero que ganen, a lo mejor, te diría 3 o 4 por delante, o 6 o 7, 11. Pero si gana, viendo cómo perdió los últimos juegos, pues también sería, ¿no? Porque tiene que ser muy triste perder unos juegos así. Que se te escape una final por eso. Pero bueno, vamos ya. ¿Quién dirías tú? ¿Quién creo que va a ganar o quién quiero? Eh, bueno. Yo digo, eh... Es... A ver, te dije, Bilodid, en su día, no quiero que gane ella. O sea, a ver si gana ella bien, pero... Me gustaría que ganara Mimi Hu. Y creo que voy a decir Mimi Hu. O sea, me cambio. No, ya no quiero a Bilodid. Sí, sí, total. Chaquetero a tope. Vale. Se está acercando la fecha y... Hay dudas. Vale. Vale, pues podemos ir combate a combate. Te los voy dictando y me dices el resultado. Si lo veo que es muy claro, lo diré yo. Y si es así un poco más comprometido, puedes ya como que dar tu explicación y eso, ¿vale? Muy bien. A ver, a ver, a ver. El primero es Sereza Pradhan contra Vardayeva. Que me imagino que está bastante claro, ¿no? Después de lo que hemos comentado, yo creo que pasaría para Vardayeva. Y tenemos un Perisic-Beurskens. Beurskens también me parece una tía que hay que matarla, ¿eh? Para ganarle. Sí, total. Pero yo creo que te diría Perisic porque Beurskens estuvo mejor hace un tiempo que ahora. Vale. Vale, te lo compro. Y luego... ¿Lo compras? ¿Estoy convencido? Sí, te lo voy a comprar casi todo, ¿eh? Aminova con Nelson Levy. Yo diría Nelson Levy. Aminova es una de estas que ha entrado ahora también por el tema de los rusos y tal. Y yo creo que Nelson Levy. Vale. Vamos primero con toda esta ronda y luego ya nos metemos en la siguiente, ¿vale? En vez de ir cerrando los cuadrantes. Tenemos a Bilodid contra Dabon, que es para Bilodid. Dabon no sé si es de Costa de Marfil o... Sí, lleva muchos años compitiendo esta tía. Yo no sé si hice con ella en 2014 ya. ¿Se la quieres dar, entonces? No, no, no. Se lo regala Bilodid. Vale, vale. Y luego tenemos Funakubo contra Mongolia, contra Kaguatogo. Ese es uno de esos combates chulos de primera ronda, ¿eh? Sí. Y yo creo que pasaría a Japón, la verdad. Pero yo creo que este es uno de los que... Si hubiera caído en otro lado, habría pasado a Mongolia, seguro. ¿En otra ronda más adelante? No, no, no. Si en vez de con Funakubo, cae con Liparteliani, a lo mejor. ¿Sabes? Con otra cabeza de serie, me refiero. Yo creo que igual Japón también, sí. Pero eso, ¿eh? Estos combates que son largos, o que se marcan wasari-wasari, o... Y si se hace muy largo, ojito, porque le puede ir muy bien a Mongolia, ¿eh? Que es una tía bastante... Tiene más tiro que esta, entonces. Luego tenemos a Tie Hua contra Lien, de Taiwán, que pasaría a Taiwán. Lien, últimamente no está muy fina, pero ha sido muy buena también, ¿eh? Yo tengo el recuerdo de hacer con Machu Motto y ganar a Machu Motto esta tía. Sí, sí, sí. Es lo que tú dices, o sea, ahora ya no está tan tan bien, pero para esta primera ronda yo creo que le da... Sí, sí, sí. ...de sobra. Tenemos a Cácer contra María Escaño, creo que es de Guam, que pasaría a Eslovenia aquí, Cácer. Sí, sí, sí. Y tenemos Jacoba contra Starker, que este es otro de los chulos. Sí, sí, sí. Yo diría... Diría Jacoba. Un poco basándome también en la experiencia que puede tener... Vale. No sé si estás de acuerdo, pero... Sí, no, no. Yo también, ¿eh? Y estaba pensando que en la siguiente ronda puede que ya se nos caiga alguna cabeza de serie, pero que aquí estaba más o menos convencido. He dudado un poquito con... O sea, he dudado más con Japón-Mongolia que con esta. Tenemos a la China Kai contra Toniolo. Uy, esa es buena pelea también, ¿eh? Kai tiró a Bilodid. De Uchimata. Lo sé porque lo subí a TikTok y a Instagram y se llenó de mogollón de comentarios porque como tiene el corte de pelo, o sea, muy corto, la China, mucha gente me comentaba preguntando, diciendo que hiciera una competición mixta. ¿En serio? Sí, además yo no contestaba. Porque me hacía más... Si no contesto, pues comenta más gente. Que se contesten entre ellos, ¿no? Claro, sí, sí. Se genera más engagement. Pues yo diría Toniolo, pero en un combate de ocho minutos de Golden Score. Vale. Y llega reventada luego contra Jacoba. ¿Pero tú crees también que ganaría Toniolo? Creo que puede ganar Toniolo. O sea, no apostaría ni un euro, pero me parece bien. Sí, sí. O sea, no me chirría ni mucho menos, ¿eh? Y creo que también diría Toniolo. O sea, muchas veces aquí pienso en que en un combate es verdad que puede ganar X, pero que si se pegan diez, ¿quién ganaría más? O ¿quién veo ganando más veces? Y así pues decido. Que es lo que me pasa con Funakubo y Mongolia. Y pienso que a lo mejor Mongolia puede ganar, pero que si se pegaran varias veces, pues seguramente Funakubo ganaría más. Sí, puede ser. Tenemos a Dahuk de los refugiados contra Nairn de Reino Unido. Que creo que pasaría Reino Unido, ¿no? Sí, con una de esas de piñas que da esta Nairn que siempre sale en Highlights. Sí, sí, sí. Y que por cierto no se ha metido ninguna turca. Hablando de Highlights y de piñas y demás. Se quedaron a unos 500 puntos las dos de entrar. Pero habría sido también una agitadora para el sorteo de estas chulas. Cualquiera de las dos, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tanto. Ya les podía haber caído una cuota de esas de invitación, de esas que están dando ahora. Pero bueno. Tenemos Liparteliani contra Esteves. ¿Qué pasaría Liparteliani? Sí. Y Koroma contra Jiménez. Que es un poco el primer combate este que tenemos a veces un poco... Koroma, que no sé ni quién es. Yo tampoco. Tendría que entrar a buscar... Igual está la 200 en el ranking con 70 puntos o algo así. ¿Y de qué tendrá? ¿De invitación por país pequeño o alguna cosa así o qué? Imagino. Imagino. Lo puedo buscar en el móvil en un momento. Mira, voy a buscarlo en el móvil en un momento. Y podemos pasar a Panamá. ¿Quieres contar alguna anécdota de Panamá mientras busco a Koroma? De Panamá solo te puedo contar anécdotas de cuando estaba la anterior. Que era la alemana, Roper. Vale. Bueno, no hace falta porque ya lo he encontrado. Mira, es de Sierra Leona. Tiene solo tres competiciones hechas en su perfil de la IJF y dos son en 63. Eso te iba a decir. Lo he buscado yo también y me salía en 63. Solo ha hecho el africano de este año en 57 y perdió en primera ronda. O sea que me imagino que entrará ahí por eso. Igual porque es la última. Y hizo el junior. Sí. En 2023. Sí. O sea que es jovencita. Tiene 6 puntos. 6. Ni 70. Sí. La sé con suerte, ¿eh? Bueno, probablemente haya mala suerte en otros aspectos a lo mejor. Pero sí, sí. Está la 28 ahí. Cerrando. Por detrás de... Pues pondremos a Panamá. Sí. Sí, sí. Vale. Y pasamos ya a octavos de final. Donde tenemos a Deguchi con Pardayeva. Creo que viendo los nombres que hay. Pues ha sido un cruce más o menos amable para Deguchi. O sea, a ver, es una tía dura. Lo hemos comentado. Pero creo que podría... Sí, pero para Deguchi yo creo que no. Sí. Iría Deguchi contra la ganadora de Perisic, Nelson Levy. Que también es el típico combate. De dos tías que las has visto pegarse. Que te acuerdas de todo el ciclo porque han competido mogollón. Y que de repente una de las dos ya se va a quedar sin opción de medalla. ¿Tú a quién dirías? Yo creo que aquí pasaría Nelson Levy. Sí. Porque creo que se va a caer alguna cabeza de serie. O sea, por matemáticas. Aunque tengo otra candidata. Que no te va a gustar. Y eso. O sea, que si quieres podemos pasar a Perisic. Pero... Han acabado 8 y 9, creo. O sea, creo que Nelson Levy habría sido la que habría entrado de cabeza de serie si se caía a Perisic. No sé. ¿Y han competido muchas veces juntos? ¿Tienes por ahí a mano el cuadro ese? Es que no tengo a Nelson Levy ahí porque no es cabeza de serie. Ah, bueno, claro. Lo puedo mirar ahora. No, 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 no. Es que yo diría que sería un combate de estos... Que igual Perisic marca un Guasari. Sí. Y esta le aprieta, le aprieta, le aprieta y al final le saca. Sobre todo si es en Israel, que siempre le suelen dar... Casualmente. Unos terceros idos y tal. Sí, sí. Pero como es en París, es terreno neutral. Es 2-1 para Perisic, pero se pegaron en los juegos y ganó Nelson Levy. Un combate de 10 minutos. Que se decidió por Sidos. Por Hans Oku para Perisic. Como quieras. Vale, dale a... ¿A qué has dicho tú? A tu representante. A Nelson Levy. Vale. Porque luego la pobre... Si hay cualquiera de las dos, va a perder con de Gucci. Sí. Pero va a repescar. Eso sí. Y va a repescar contra... Bueno, ahora veremos. Tenemos Zizik Bilodid. Yo digo Zizik. Yo digo Zizik. Aquí... Le ganó Bilodid en el Mundial del 22, que se enfadó mucho Zizik. No sé si te acuerdas. Se fue un poco rayadita. Creo que fue ese día. En el 22 en Uzbekistán. Sí, creo que fue ese día. Que le ganó en octavos o algo así. No sé si por Sidos y tal. ¿Lo tienes claro que es Zizik? Yo sí, yo sí. 100%, ¿no? Yo sí, pero porque... Para empezar es mi apuesta y para ser... Me cuentas esto y digo... Le va a tener más ganas que nada, ¿sabes? Y Funakubo Lien para Funakubo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Se quedan unos cuartos de final bastante chulos de momento. Tenemos a Mimehu contra Cácer, que yo creo que pasaría a Corea. Yo creo que también. Peleándolo. Sí. Siendo un combate peleado, pero Corea. Y Yacoba-Toniolo. Que es otro combate de estos que... ¿Este puede ser que a Toniolo haya ganado a Yacoba ya? No caigo ahora, la verdad. Puede que la haya ganado. Porque Yacoba ha tenido alguna compra de estas que se ha ido pronto. Sí. Si no, la va a ganar ahora. La pasamos ahí bien, si quieres. Vas a poner a Toniolo, ¿no? Sí. La otra ya es campeona olímpica. Ayer estaba viendo en Instagram, ahora que dices Toniolo, me he acordado. Que claro, el día de 57, que también hace 73, tienen dos pedazos candidatos los italianos. Y además son del mismo club, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que uno con muchas más opciones que el otro. O sea, Lombardo. Si queda oro, nadie se sorprendería. Y si esta queda oro, puf. Pero sí, sí, es verdad. Es que Italia lleva un equipazo que flipas, en general. Sí. Y Italia, yo siempre lo he dicho, que los juegos los prepara muy bien. Siempre tiene alguna sorpresa. Estas que no te esperabas que saquen ni sacan una medalla. ¿Qué un polling? No te esperabas que sacara medalla con ellos. Con Italia. Exacto. Sí, sí. No, pero es verdad, tienes razón. Vale. Sí, pero vamos, Fabio Asile es el ejemplo perfecto de eso. Sí. Y la 63 de los últimos juegos también fue... Fabián Centraccio. Y en 57 en Pekín hubo otra que ganó también. Sí, ¿quién fue Quintavalle? Quintavalle. Sí, que siempre quedaba quinta además. O tenía varios quintos puestos. Era muy gracioso. En Londres quedó quinta. Sí, sí. Vale. Cerramos el cuadrante de abajo y tenemos Silva contra Neyren. Y Liparteliani contra Jiménez. Yo creo que el de Liparteliani está claro, ¿no? Pasa ella contra Jiménez. Y Rafaela Silva, creo que si está bien, también podría pasar. Sí. Pensaba que ibas a decir esa tu sorpresa de decir, vamos a quitar una cabeza de serio pronto. Iba a ser Rafaela, pero no. No, no. Iba a ser Sissic, por mi lo digo. Era quien me iba a cargar yo. No se puede. Sissic no me gusta mucho, la verdad. ¿No te gusta? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no sé. Tiene algo que no... Sabes que antes hablábamos de cuando a veces que se generan como que simpatías y te gusta un competidor independientemente de que te guste más o menos como compite tal. Pues no sé por qué, hay veces que pasa lo contrario también, claro. Y yo con Sissic no acabo de conectar del todo. Que si luego gana y gana bien, pues guay. No hay química. No, no. No hay química. No hay feeling. Vale. De Aguchi, Nelson Levy. De Aguchi. Sí. Se planta en semis. Contra Funakubo o Sissic. Yo digo por Sissic. Y es que además, tengo el recuerdo de los Sotogar y aquel. Sí. Vale, vale. Sí, sí. La podemos meter. Y en la repesca de Funakubo o Nelson Levy pasaría a Japón, ¿no? Me imagino. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Y por debajo tenemos a Hu contra Toniolo, que yo creo que pasaría a Mimi Hu. Afirmativo. Y Rafaela Silva contra Lipartigliani. Vaya pelea, ¿eh? Sí. Sí, sí. Es que... Estás muy chula también. Sí. Lipartigliani se puede volver loca y hacer mil cosas y darle un palazo, pero... Rafaela Silva puede que no caiga nunca. ¿Se han pegado solo una vez? Qué raro. Y ha ganado Rafaela, ¿no? Sí. ¿Y dónde fue? Bueno, no tengo ni idea. Yo tampoco. Voy a buscar. ¿Tú quién crees que saldría de ahí? Creo que si Rafaela está bien, es mejor que Lipartigliani. Entonces yo pasaría a Rafaela. Pero podría pasar a Lipartigliani si seguimos con las sorpresas, ¿eh? Sí, sí, está claro. Podemos pasar a Lipartigliani. Igual es más divertido. Venga. ¿Y entonces quedaría una repesca Silva? Rafaela Silva, Toniolo. Sí. Toniolo. Pasaría a Rafaela Silva, ¿no? Me imagino. Aunque bueno, si ha perdido ya es que a lo mejor no está muy bien y no tiene el día. Eso estaba pensando yo. Rafaela es de las que se despista un poco cuando pierde. Sobre todo depende cómo pierda. Pues pasamos a Toniolo. Tampoco pasa nada. El día de Italia va a ser esto. Sí. Bueno, no creo que vayan a ganar el bronce. Pero, ¿de Gucci, Sissic? ¿Pones también a Sissic? Sí, yo voy a ir fiel a mi camino. Pero tú dirías de Gucci. No, está bien. Sissic. O sea, me viene mejor Sissic, de hecho. Porque en la otra semi yo paso a Mimiju contra Liparteliani, que le ha ganado, ya le ganó en Georgia. Y creo que aquí le vuelve a ganar. Y tenemos en los bronces entonces a Liparteliani contra Funakubo. Yo creo que saldría la Japo. ¿Seguro? Bueno, seguro. Yo creo que sí. Tendríamos a Deguchi contra Toniolo. Que pese a que estuviese muy triste por solo ser un bronce, yo creo que ganaría Deguchi. Sissic gano a Klimkite en semis de los últimos juegos. Por si dos, creo. Creo que sí. Es la pesadilla de Canadá. Y en la final, Sissic prolonga su racha de finales perdidas y gana Mimiju. Y es campeona mundial y olímpica. Para que yo te compre eso me vas a tener que poner muy barato, porque si no... Ya está. Carta en la mesa, ya sabes. Te has adelantado, has elegido primero. Sí, sí, sí. Haberte comprado Sissic cargándose a Bilody, a Funakubo y a Deguchi. Y ser doble subcampeón olímpica es la leche, ¿eh? Sí, está muy bien. Está muy bien. Doble subcampeón olímpica es un campeón. Es como lo de dos Wasabi y su nipón. Sí, se ha canjear la medalla a la sede del COI. Le dice a Mimiju, bueno, pues me dejas el dorsal dorado ya que te dice rojo. Se lo podrían hacer medio y medio. Tipo, Grifindor o algo así. Porque es una pena que tengan que... Tipo, el nombre en rojo y el país en dorado o algo así o al revés, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando que molaría que los campeones continentales también llevaran el dorsal de otro color. Así, púrpura o verde o algo así. Sí, nosotros lo hemos hablado alguna vez también. Porque al final, joder, caer campeón de Europa es caer campeón de Europa. No es fácil tampoco. Ya, de Europa, claro. Esa sería la cosa. A lo mejor tendrías algún random con un dorsal de colores por ahí. Que no sabéis ni quién es. Sí. Pues nada, podemos cerrar aquí 57 con Mimiju campeona. Gran año para ella. El día siguiente ganará Lee. El oro también en 81. Y si vas bien de tiempo, podemos empezar 78. ¿Te parece? Perfecto. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!